Música Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mesoamericana realizaron un reportaje sobre la historia de la Catedral, la cual vamos a ver a continuación. Música 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 Cuando se decide hacer el traslado de la ciudad, esto se concreta para 1775, se distribuyen los solares ya en el nuevo Valle de la Ermita, que es donde estamos ahora actualmente, y se le da el espacio para la construcción de la Catedral Metropolitana. El título, por cierto, que se le había dado muy pocos años atrás, ese título lo dio el Papa Benedicto XIV en 1743. Y cuando se hace el traslado para la ciudad, pues se le encargan los planos a Marcos Ibañez, en un terreno, obviamente, donde no había nada previo, y se le concede la parte oriente de la Plaza Central, también se le da un espacio adicional a la cuadra oriente de ese mismo espacio ya destinado para la Catedral, donde llegó a funcionar una Catedral Provisional, pero donde se sabe que funcionó más bien como una especie de bodega, un lugar donde se guardaron muchas de las cosas que se trajeron de Santiago, es decir, de lo que hoy es la Antigua Guatemala, mientras se construía la Catedral. Aquí es importante mencionar que cuando se trasladó la ciudad, después del terremoto de 1773, en el Valle de Pancho y la ciudad de Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros no había cambiado nombre en los tres asentamientos anteriores. El rey Carlos III decide cambiarle el nombre a la ciudad al trasladarse al Valle de la Ermita o Valle de la Virgen, pero el traslado de la Catedral no cambia su nombre, y es por ello que la Catedral Metropolitana de Guatemala se sigue llamando Catedral de Santiago de Guatemala, y la arquidiócesis sigue siendo Santiago de Guatemala. Sabemos que el primer asentamiento en la ciudad de Guatemala estuvo a los alrededores del barrio de la Parroquia, y muy probablemente por ese sector se instaló una Catedral Provisional. Mientras tanto se construía la nueva Catedral Metropolitana en el solar destinado frente a la Plaza Luz Central. En este Catedral Provisional, pues también ahí funcionó durante un buen tiempo hasta que se concluyó el Viaterio de Santa Rosa. Este viaterio se concluyó en el año 1787, un poco por la ayuda misma del arzobispo, que dio fondos económicos para poder terminar de forma más rápida este viaterio, y así convertirlo en la Catedral Provisional. La construcción de la Catedral fue iniciada solemnemente el 25 de julio de 1782, el Día del Apóstol Santiago, a quien fue dedicada la construcción, y para el 15 de marzo de 1815 se inaugura solemnemente la Catedral. Se bendicen cuatro esculturas de evangelistas, de la cual se poseen referencias a base de fotografías en el atrio de la Catedral Metropolitana, así como dos esculturas gigantes de doctoras de la iglesia que se encontraban en la cornisa de la fachada. No tenía las columnas ni la reja forjada que posee en la actualidad. Estas son posteriores al terremoto de 1976, y se hicieron por motivo de seguridad del cerramiento, copiando las columnas originales que sí existían, del lado de la octava calle, en el ingreso del atrio del Sagrado. Llama mucho la atención también la antigua cúpula, que era una cúpula con un tambor muy pequeño y bastante rebajada. Esta se destruye en el terremoto de 1917 y 1918. También, a nivel del imaginario popular y de tradiciones populares, era vigente un refrán que decían las abuelas de antes, cuando algo iba a ser imposible, mencionaban el siguiente refrán. Esto va a ocurrir cuando San Juan baje el dedo. Y este refrán surge precisamente porque el evangelista San Juan tenía el dedo índice señalando hacia el cielo. Entonces, como el dedo era de piedra, pues el refrán se refería a que definitivamente San Juan nunca iba a bajar el dedo, y por eso nunca iba a ocurrir el suceso a que él mencionaría el refrán. Cabe el cinismo que San Juan no solo bajó el dedo, sino que completamente quedó destruido en el terremoto de Navidad de 1917 y 1918, al igual que el resto de evangelistas. La catedral es el centro de convergencia, de símbolo de la máxima autoridad eclesiástica de Guatemala. Es la sede del obispo, en este caso arzobispo, y se dirige desde ahí todo lo que es la dirección de la iglesia en la arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Consta de la catedral propiamente dicha, al centro del conjunto. Al lado norte se encuentra el edificio del palacio arzobispal, residencia del arzobispo y oficinas donde se manejan y se dirigen todos los asuntos eclesiásticos. También tiene en la esquina nor-oriente la sede del cabildo eclesiástico. Y del lado sur tiene lo que era antiguamente conocido como colegio de infantes, antes llamado colegio de seises, por el hecho que daba formación educativa oro de catedral que cantaban en grupos de seis para ir replicando los cantos de las letanías en latín. El colegio de infantes estaba dedicado para un grupo de doce niños instruidos para el canto y con instrucciones teológicas, obviamente. De esa cuenta yo soy exalumno del colegio y recuerdo varias historias, varias anécdotas vividas justamente en el colegio relacionadas con la catedral metropolitana. Es actualmente la sede del Museo Catedralicio o Museo Arquidiocesano. Al regresar, su arquitectura neoclásica y el arte religioso son el corazón de la catedral metropolitana. de la catedral metropolitana. de la catedral metropolitana.